Desde las viejas escuelas de arte y oficio, la educación técnica ha sido uno de los pilares fundamentales del desarrollo. Es por esto que hoy San Luis quiere que la capacitación y educación técnica esté al alcance de todos, innovando y actualizando permanentemente aulas, talleres, equipamiento y programas dedicados a la transferencia de conocimientos. Es fundamental que nuestros jóvenes puedan acceder a la educación técnica, por eso nuestras acciones deben garantizar la educación y equidad. Pensemos, busquemos y planteemos soluciones que nos ayuden a disolver los obstáculos de aquellos que deseen acceder a esta formación y así asegurar el crecimiento personal, social y cultural. Programa Escuela Técnica Profesional y de Oficios Ministerio de Educación Gobierno de la Provincia de San Luis Gracias por ver el video.